del mismo parte de información, impulso y control. Punto número 6 contiene efectivamente la pregunta número 2018 barra 2045 del registro del Pleno, formulada por el concejal don Bosco Labrado Prieto, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía en la Comisión, dirigida al Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, interesando conocer si puede explicar las actuaciones que se van a realizar en el barrio Aeropuerto, que ha sido puesto como ejemplo de intervención municipal como área de rehabilitación, renovación y regeneración urbana desde 2017, antes de concluir el periodo de su Gobierno, y cuáles son las fechas previstas para las mismas. Asume la dirección del debate el vicepresidente, señor González López. Muchas gracias, señor secretario. Turno para el portavoz de Ciudadanos, por si quiere sustanciar la pregunta. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor delegado. Reconozco que me ha sido imposible seguir el consejo que nos dio en la comisión del mes pasado, en las que nos insistía, nos pedía que trajésemos temas que no hubieran sido tratados con anterioridad. Yo lo lamento, pero tengo que insistir, porque usted no soluciona los problemas, ni se percibe la menor atención para resolverlos, y para muestra el que tenemos hoy, el barrio del aeropuerto. Así que le ruego que responda a la pregunta que le formulo. Muchas gracias. Gracias, señor Labrado. Por el equipo de Gobierno, el degado del Área, señor Calvo. Bien, muchas gracias. En el barrio del aeropuerto recordemos un barrio abandonado durante más de 20 años por parte de las Administraciones y, en particular, la Administración Municipal. ¿Qué ha hecho este Gobierno? Bueno, pues lo que hemos hecho son todas las actuaciones preparatorias para poder desarrollar las obras de rehabilitación y renovación que necesita este ámbito. Las enumero, señor Labrado, ya que respondiendo a su pregunta. La primera, redacción y aprobación del plan parcial necesario para dar cobertura a estas actuaciones, aprobado definitivamente, como saben, en abril del año 2017. También hemos realizado el expediente de ajuste de parcela catastral y registral en coordinación con la Agencia Tributaria y con el registro de la propiedad de los suelos calificados como área estanciada en el plan parcial, ya que es un requisito previo para poder realizar la inscripción registral y, posteriormente, urbanizar. También hemos desarrollado el proyecto de expropiación para la parcela calificada de zona verde que se aprobó inicialmente en octubre de 2017 y está prevista, su aprobación definitiva, en diciembre de este año. También hemos redactado el proyecto de urbanización para poder realizar esas obras. También hemos abierto o hemos lanzado el expediente para la prórroga del Plan Estatal de Vivienda, convocatoria 2013-2016, que, como sabe, incluye el barrio del aeropuerto como ARRU. También hemos abierto un nuevo expediente para mantener el barrio del aeropuerto como ARRU en el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021, dando cobertura a una actuación de rehabilitación y renovación de viviendas que permitirá beneficiarse a 400 viviendas de este barrio. También hemos concedido subvenciones dentro del programa del Plan Madre por importe de 3,9 millones de euros para que los vecinos y vecinas del barrio del aeropuerto puedan rehabilitar sus casas. Complementariamente, además, hemos lanzado una convocatoria vinculada a los fondos de reequilibrio territorial del área de coordinación territorial por importe de 1,8 millones de euros, destinado a incrementar las ayudas previstas del Plan Madre para, sobre todo, aquellas actuaciones que los vecinos no podían permitirse únicamente con las subvenciones de la convocatoria general. Y, en conclusión, hemos hecho todas las actuaciones preparatorias para la rehabilitación y reurbanización del barrio y ejecutado ya subvenciones y ayudas para que los vecinos y vecinas de este entorno puedan empezar a rehabilitar sus viviendas y a mejorar sus vidas. Muchas gracias. Gracias, señor Calvo. Turno para el portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias. Pues, señor delegado, muchas gracias por la información que usted nos ha facilitado, pero llevan ustedes 32 meses anunciando que los vecinos del barrio del aeropuerto se van a ver beneficiados por las políticas de rehabilitación de este ayuntamiento y la realidad a día de hoy es la siguiente. Todos los edificios, 34 en total, requieren mejora de la habitibilidad, incorporar aislamiento térmico y accesibilidad a la vivienda con instalación de 34 ascensores. En segundo lugar, es importante distinguir la zona norte del barrio, donde el estado de urbanización no impide realizar las obras de mejora de los edificios, y la zona sur del barrio, donde la organización es inexistente o desastrosa y vemos cómo sufre inundaciones periódicas. Pero es que, además, bajo el espacio público discurre un tendido de media tensión y existen tres centros de transformación con cableado aéreo de suministro eléctrico, lo que usted sabe que hace imposible la instalación de ascensores y rehabilitación de los edificios en las zonas inundables. Su área de gobierno, hace 32 meses, dijo que lo iba a solucionar todo. Esto es, iba a hacer en primer lugar realizar y aprobar un planeamiento urbanístico, como usted ha dicho y que ha realizado. En segundo lugar, realizar las expropiaciones necesarias. Iba a realizar y ejecutar un proyecto de urbanización que evitaría las inundaciones periódicas si resolviese el problema del tendido eléctrico. Y en cuarto lugar, iba a facilitar a los vecinos la financiación para implantar ascensores y aldar edificios. Por su parte, los vecinos se comprometían a financiar el resto, contratar los trabajos técnicos de las obras de los edificios y realizar los trámites oportunos. Y los vecinos sí han hecho su trabajo. En 32 edificios y en 540 viviendas. Su área de gobierno solo ha cumplido uno, el del planeamiento, como usted ha dicho, aprobado en abril de 2017. El proceso de expropiación, que es este que está previsto para diciembre, ha estado paralizado 18 meses. El proyecto de urbanización que usted ha dicho que ya ha salido, me gustaría que nos dijese cuándo se ha aprobado, porque a día de hoy para ustedes ni era prioritario y está sin redactar, que sepamos. La financiación, a fecha de hoy, a la fecha actual, solo se ha logrado para 10 edificios, solo para 10 edificios de los 34 que hay. Miren, en este barrio es fundamental que su área se coordine. No puede comenzar la rehabilitación de edificios sin estar concluida la urbanización. Y le voy a dar la solución. Miren, terminen las expropiaciones de una vez, que ya está bien, 18 meses de paralización, por mucho que anuncie que va a estar en diciembre. Acto seguido, inician las obras de urbanización en la zona sur del barrio y, simultáneamente, comiencen las obras en los edificios de la zona norte. Concluida la urbanización de la zona sur, comience la urbanización en la zona norte. Así veremos cómo todos los vecinos del barrio del aeropuerto podrán rehabilitar sus casi 600 viviendas e instalar 34 ascensores antes de 48 meses. Así que solo le queda a usted, señor delegado, coordinar el trabajo de su área de gobierno y, por favor, menos anuncios y más coordinación. Muchas gracias. Gracias, señor Labrado. Para cerrar el debate, turno para el delegado del área, señor Calvo. Le agradezco unos consejos, señor Labrado. La rehabilitación del barrio está en marcha. Usted mismo lo ha dicho, ¿no? No solamente es que estén realizadas las actuaciones preparatorias y el planeamiento que dé cobertura a todas estas obras, sino que, como bien ha indicado, hay 10 edificios que ya tienen la subvención concedida y que pueden empezar o han empezado las obras de rehabilitación. 10, no, 11. 10 con cargo a la convocatoria de 2017 y 1 con la del 16. Y, además, ya hay 11 presentadas que también recibirán la correspondiente subvención vinculada a la del 18. Y seguiremos rehabilitando hasta llegar a esos 40 edificios. Muchas gracias. Gracias, señor Calvo. Señor secretario, continuamos. Gracias.